Aún con el cadáver de una mujer adentro, una camioneta de manera inexplicable y un tanto paranormal comenzó a moverse sola mientras peritos realizaban su trabajo, esto luego de que la mujer minutos antes fuera asesinada en el municipio de Celaya. A través de un video que circula por las redes sociales, se puede apreciar el momento exacto en el que la camioneta comenzó a moverse sola, esto sucedió mientras dos peritos realizaban el levantamiento de indicios en la calle Nochebuena, en la colonia Las Flores, el lugar exacto donde la mujer fue asesinada. En el momento que la camioneta Nissan comenzó a moverse, al ser un suceso inusual, los peritos intentaron detenerla, uno de los peritos se colocó frente a la unidad para intentar detenerla con sus brazos, que la camioneta siguiera avanzando. Finalmente, un grupo de personas más se acercaron corriendo para ayudarlos para intentar que la camioneta por fin se quedara en su lugar, sin embargo la unidad siguió avanzando pero ahora de reversa. La mujer perdió la vida en el municipio de Celaya luego de que fuera atacada a balazos mientras ella se encontraba en el interior del vehículo alrededor de las 3 de la tarde. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Brian Galván, informó Regina Luna.